Jimi Hendrix dijo alguna vez el blues es fácil de tocar pero difícil de sentir no sé si esto es el caso hay que ver en qué momento lo dijo en qué contexto, pero hablando de blues a mí me gusta presentarlo como un músico fundamentalmente, músico, productor cantante, primero lo tuvimos en el estudio con una institución como Clavio Gavis, después lo vimos tocar en vivo y disfrutamos mucho más pero fundamentalmente eso de la calidad de persona es lo que nos queda y músico, bueno, la grandeza ahora acompañado de otro grande como Ricardo Tapia se va a presentar nuevamente en San Francisco le damos la bienvenida, aquí está Majo también a mi lado, a Yamil Jacobo nuevamente bienvenido a Malos Conocidos, Yamil Hola, buenas tardes muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy contentos de que vuelvas a la ciudad, ¿viste? Una vez que te atrapan es imposible deshacerte de nosotros de los sanfrancisqueños, ¿viste cómo es? vos sabés que esta, con esta propuesta es la primera vez que estoy yendo pero ya he ido en otras oportunidades creo que hablamos en algún momento sí años atrás y esta es como que costó un poquito pero salió adelante ahí de la mano de Beto y la gente de Alma Blues este, que hicieron hicieron su parte también como para para poder sacarlo adelante, ¿no? De eso se trata, ¿no? De poder gestionar, de poder disfrutar de los grandes artistas teniéndolos cerquita, ¿no? Y qué bueno que que entre bandas se puedan apoyar porque en este caso como vos lo dijiste la banda de Beto y Lucy Alma Blues que es la única banda de blues de la ciudad que bueno pueda cobijarlos a ustedes y que haya podido gestionar traerlos por nuestros pagos ¿qué se viene? ¿qué se viene? ¿qué vamos a ver en este show tan importante para el blues para el rock y para el blues que sabemos que hay muchos fanáticos de Ricardo y obviamente que hay muchos que te siguen a vos Sí, la propuesta estamos trabajando con Ricardo ya hace va a ser un año casi que surge para mi sorpresa de una propuesta de su parte porque yo no me lo esperaba de empezar a trabajar en formato acústico o en dúo que fue lo que me motivó a ponerme las pilas a encarar la música que es un camino totalmente distinto a una banda eléctrica que yo siempre trabajé con formatos eléctricos ¿no? entonces fue un desafío grande para mí tomar la iniciativa a sacarlo adelante digamos y del acompañamiento de él que bueno es un respaldo enorme ¿no? así que la propuesta va por el lado acústico fundamentalmente dos guitarras bueno y su voz y después en esta propuesta particular en San Francisco habrá una como un un cierre con la gente de Alma Blues ahí tocando todos juntos va a ser una cosa muy linda va a estar muy 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 lindo recordemos que recordemos que esta es la segunda edición del evento que organiza Alma Blues San Francisco Blues que bueno está acompañado de la dirección de cultura pero los que realizan este evento son los chicos de Alma Blues Yamil desde esta experiencia no sé que sentirás vos de decir pasás de un de un grosso a otro grosso desde Claudio Gavis desde Tapia y bueno seguramente de otros artistas muy renombrados bueno ¿cómo lo vivís vos desde esa experiencia? mirá el contacto que yo tengo con esta gente ya data de varios años de hecho con Ricardo hace fácil 12 años que nos conocemos 12 o 14 años este de un proyecto que yo tenía que se llamaba Sopa Negra era un trío este donde bueno habíamos estado en un cosquín rock 2009 me parece y en esos momentos comienza nuestra nuestro nos vinculamos con él que nos había propuesto producir un disco y unas idas y vueltas ahí de compartir escenarios y y cuestiones en relación a lo artístico ¿no? después el vínculo como que no se cortó pero como que nos distanciamos qué sé yo yo también tomé otro rumbo con con la música pasaron cosas en el medio me desvinculé un poco de la música por unos años y cuando retomo me reencuentro con Claudio con Luis Robinson con Tapia con estos personajes que ya sabemos juegan en primera ¿no? este entonces ahí es como que toma de nuevo otra dirección el vínculo que yo tenía con Ricardo que era no tanto de compartir escenarios sino más en la cuestión artística y de trabajar en la parte que no se ve digamos del público no sé si soy claro sí y bueno y a partir de hace dos años yo presento un proyecto 2020 2021 creo presento un proyecto en la provincia de Santa Fe en una convocatoria y ese proyecto es aprobado es elegido y seleccionado por un plantel en el que estaban también unos personajes grosos del ambiente y el proyecto implicaba la grabación de un disco de canciones mías ¿no? canciones originales arregladas y con la participación de estos de estos personajes tanto de Claudio como de Ricardo y Luis Luis Robinson como participantes de de alguna de las canciones ¿no? así que ahí es como que se restablece de una manera más sólida el vínculo con Ricardo participa grabando una canción a los pocos días nos encontramos en un festival de blues en Colón entre ríos y yo había conseguido una fecha para que venga a tocar acá y veníamos de camino y me dice ¿por qué no arrancamos con un dúo? dice no sé le digo vos lo tenés que decir yo estoy dispuesto y nada y ahí y ahí se como que tomó más fuerza la idea digamos y a partir de ahí nada empezamos a trabajar empecé yo a trabajar más que nada porque era el que el que no tenía esta experiencia de trabajar en formatos acústicos digamos y la verdad que es una experiencia que la disfruto un montón porque es un aprendizaje permanente no sólo el hecho de estar tocando sino de la convivencia que se genera ¿no? más allá de la presencia física estamos en contacto permanentemente mandándonos contenido escucha esto y escuchamos un montón de músicas distintas ¿no? que que hacen al al compendio general digamos bueno por eso hablaba Yamil yo de la calidad de persona porque tu humildad también hace del respeto hacia esos grandes músicos con los cuales vos compartís pero también está lo mutuo el respeto desde un tipo como Gaby que pudimos apreciarlo ahí en vivo hablando de vos de forma de admiración por lo que haces por lo que pudimos ver por lo que pudimos también investigar a través de lo que haces desde el luthier hasta lo didáctico dar clases hacer y esas cosas pero que nunca se deja de aprender la música pero eso es para revalorizar el respeto mutuo entre músicos que no es fácil conseguir yo creo que nutre por un lado seguramente pero por otro lado no relaja sino que compromete aún más desde lo artístico si totalmente si te a ver hay una idea que yo entendí con los años creo haberla entendido ¿no? hay una es un estado ahí encontré la palabra es un estado de relajación pero alerta que es difícil de entenderlo estar atento pero en un estado de relajación entonces uno está en la cotidianeidad estás alerta a lo que está pasando estás como despierto viendo los semáforos de qué color se ponen para pasar la calle o no cruzarla este entonces en ese estado de alerta y relajación es donde comenzás a absorber así como una esponja digamos o a tomar el contenido que te está viniendo y en otro estado no lo estás percibiendo o no estás atento o estás distraído o estás mirando a otro lado y hay información que va y viene permanente entonces es eso lo que lo que hace un poco la la sumatoria en el aprendizaje exacto no casualmente no solo exacto sí te escucho no digo que no solo casualmente no casualmente arranqué esta nota hablando del sentimiento de lo que decía Hendrix no solamente del blues claro sino de esas cosas que estar preparado desde lo espiritual ¿no? mente, cuerpo, espíritu para luego desarrollarlo más allá del virtuosismo en la música y transmitirlo exacto sí, sí, sí bueno un poco esa es el como decir el el contexto en el que me estoy vinculando en estos momentos con Ricardo que también yo siento que ha depositado confianza en mí porque el hecho de relajarse y decirme bueno ahí te mandé el repertorio y los ensayos son o acá en mi casa un rato antes una cosa que eso me da mucha tranquilidad que él que él sienta eso de mi parte ¿no? que esa confianza en lo artístico fundamentalmente ¿no? y en lo personal y hablar así que sí es como que que me pone en un marco de de poder trabajar de una manera sólida con contenidos sólidos y y con coherencia digamos más ¿no? 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 Gracias.